Contendientes sean bienvenidos a este épico video por parte del Ministerio de Información Verídica solamente para ti Recuerda deja tu reacción, tu épico like, gracias por el apoyo, en verdad familia agradezco eso Y también desde ya mi hermano revienta ese pulgar arriba, ese botón de like Eso nos ayuda obviamente pues a brindarte más y más información con la motivación al 100 Entonces recuerda mi hermano que en este video vamos a resolver dudas Y también agregando cositas que vas a reclamar de forma oficial en Free Fire Latam Ahora pues tenemos un inconveniente por parte del juego respecto a las misiones diarias Esto debería ser obviamente algo que se restablezca el día siguiente Pero lamentablemente como que tiene un error ¿no? No solamente eres tú mi hermano, esto le sucede a cada jugador La recomendación es irte a Dura de Escuadras o también Battle Royale Pero pues Dura de Escuadras es más fácil, simplemente juega la partida Al finalizar te van a entregar los tokens obviamente para seguir intercambiando las recompensas del trajecito gamer Que está bueno, un trajecito de streamer de corazón que está bastante aceptable, facha y eso nos va a servir Asunto resuelto Punto importante también agregar este apartado mi hermano Pues te había comunicado cuando estaban en el cerebro avanzado Que las paredes glue pues mi hermano ahora tienen un proceso distinto Pero si tengo también a la bestia del señor pingüinito Pues mi hermano ¿qué va a pasar con el pingüino en esta actualización? Te preguntarás eso Porque mi hermano con esta cosa Dan a entender pues obviamente que ya es algo automático Que cada jugador va a tener al momento de caer en la partida Y eso está claro en el cerebro avanzado Pues con razón que no me aparecían las paredes glue Pues mi hermano ¿qué está pasando? ¿será un proceso? ¿Será que realmente van a desaparecer del mapa? Pues mi hermano eso es muy aparte obviamente del pingüinito Si o si lo vas a equipar y también te va a otorgar obviamente paredes glue Pero ya con esto Garena está cambiando, modificando la jugabilidad otra vez ¿Qué piensas tú respecto a todo ello? Muy aparte de ello también recuerda que tenemos este evento que va salgando en algunas horas Pues un evento web y ya está voltear las cartas para reclamar estas cositas Pero la recomendación es un dejémoslo ahí Por forma te muestro el arma que yo tengo Que fue la woodpeaker Que fue muy cara en su momento Y ahora pues también está cara Pero mi hermano en este evento web Que sí es complicado Tienes aquí la información En lo personal te recomiendo esperar la próxima agenda semanal del día martes Para ver qué eventos van a llegar Y recién gastar tus diamantes Esto dejémoslo ahí Muy aparte de ello también agregar los regalitos que vas a reclamar en esta próxima actualización Número uno tenemos el traje de mujer El complemento obviamente Para que tengas el intercambio de los tokens de rank Ahí está de forma gratis mi hermano Esto pues para las señoritas está bien De repente te he dejado ahí un clic o algo Respecto al traje para que tengas una referencia de forma anticipada Pero mi hermano que piensas tú respecto a todo esto Te agrada el traje o simplemente crees que Ok Lo recibo pero me ofende muchísimo Pero ya está También agregar Que tenemos pues mi hermano Muy aparte de ello La recompensa en de clasificatoria Muy aparte de los perfiles Muy aparte también pues del arma doradita Que creo que es la WSP También esto mi hermano Está fachero El traje pues de ninja a la mitad No es una playera Que tiene loguito pues en la parte de atrás El ninja modificado Reciclado por dos mi hermano Ninja renacido Me refiero al traje Pero ahí está La verdad está fachero Me hubiera gustado que sea un conjunto obviamente Obviamente el traje completo Al igual que el ninja Si ya lo reciclaron porque es solamente una parte Pero ahí está Un trajecito heroico Me va a servir Por cierto yo tengo el ninja clásico En estas cosas Pero ahí está ¿Por qué Garena no sacó el ninja completo Para este tipo de eventos gratis no? Recompensa en de clasificatoria Obviamente nos va a servir Pero esta es información respecto A la segunda recompensa Y también recuerda la siguiente Royal de oro mi hermano Para que tengas una referencia Un traje de mujer De repente te gusta De repente no Pero pues aquí está Por ahora cuando grabo este video No sabemos cuál es la recompensa De los token FF Pero debería ser un traje de hombre Vamos a ver Garena Qué traje de la actualización Agarra para agregarlo En ese evento Esperemos que esté algo fachero Y no cualquier cosa Muy aparte de lo que vas a reclamar También quiero agregar en este apartado Pues las recompensas Nuevos trajes incorporados Y también pues reciclados En la tienda del cubo mágico Para muchas regiones La pregunta es la siguiente Garena Latam Está pues dentro De esas actualizaciones De la tienda O simplemente Va a suceder lo mismo Que nos dejarán en el aire Pues te comento esto Porque en la región de Brasil Publicaron también Que tienen un evento Ya sea con el fragmento E intercambio del cubo mágico Y también posibles trajes Que van a estar llegando A esa región de Brasil También en Singapur Se ha confirmado Obviamente el evento También en Sudáfrica Creo que en Indonesia también Pero esa es la información 20 trajes Van a ser incorporados En la tienda del cubo mágico La pregunta Como ya mencioné Es la siguiente ¿Latán será obviamente Una de las regiones Que formarán parte De esa actualización De la tienda? O simplemente Nos van a excluir Quiero alerte En los comentarios También agregar Los trajes Los 20 trajes Que van a ser parte De esta pequeña actualización Muy aparte de todo ello También agregar La información Respecto a la colaboración De Lombra Araña Y Free Fire Todo esto Llegará el 1 de junio De 2023 Así es A la pantalla Grande Y también obviamente El jueguito Entonces Tenemos también Los premios Ahí está en tu pantalla Esto ya está liberado Por colegas también De Brasil De las regiones Tenemos las recompensas Que vamos a reclamar Todo esto Indican que va a ser Completamente gratis Incluyendo El emote Sentido arácnido Pues ahí está Te preguntarás Cómo es Te dejo en tu pantalla Para que tengas una referencia La verdad Esto me gusta Pero lamentablemente Indican que los trajes Que obviamente He demostrado Hace un momento En videos anteriores También Pues mi hermano Dicen que solamente Formarán parte De una modalidad De juego Pero Es triste Una colaboración Sin trajes Sin skins Obviamente De la película O de la colaboración No es una colaboración Mi hermano Ahora Dejando el tema Volvemos también Pues a las recompensas Tienes aquí Pues un ping Un cosito Como una mochila Un badge También pues Una skin De mascotita De alien Tokens Que vas a intercambiar Los premios Para caídas Y una cajita Que vas a recibir Recompensas Adicionales A la colaboración Y nada más Eso es toda Que te digo Brother Esto Realmente Si es así Nada más Como indican Los colegas De Brasil Que no hay trajes F Por la colaboración Creo que estaría Peor que la de Beno Pero bueno Esa es la triste historia De esta colaboración Esperemos que no sea así Y esperemos que Garena Nos sorprenda Pero ustedes ya saben Siempre lo que pasa Con forma mister Te entrega Todo aquí mi hermano La información Para que estés Obviamente informado Al 100 Te dejo Pues nos vemos Ya en un próximo video Gracias por el apoyo Y reventar Ese pulgar arriba Recuerda también Que estamos haciendo Strings Para los poderes Que quieren ser parte De ello Activa la campanita Y también Si eres nuevo por aquí Suscríbete al canal Muy importante Que tengas Un excelente día Chao Chao